El Burgos demostró en San Sebastián de los Reyes que no ha dejado atrás los problemas que arrastra desde el inicio de temporada. En el 10 de partido y tras un aviso previo, un despeje de Irureta lo ganaba la delantera local y permitía a Castel batir a Saizar en el mano a mano. Los burgaresistas intentaron buscar el empate y lo rozaron en un remate del argentino Toni Rojano que se perdió por encima del larguero. Los de Mateo arrancaron bien la segunda mitad y Goti pudo poner la igualada pero envió fuera de manera incomprensible tras una gran jugada de John Madrazo. Quien sí acertaría en su primera llegada de la segunda mitad sería el Sanse. Falta lateral colgada al área por Carlos Portero, Agüero remata al poste y Castel aprovecha el rechace para colocar el 2-0. El cuadro madrileño gozó de la opción de abrir más brecha con un penalti señalado a Onda Barrena por derribo sobre Nico Cata. Afortunadamente Saizar detuvo el lanzamiento de Giovanni y el marcador no se movió más dejando al Burgos tocado antes de recibir la visita del Corusho.